Carnalitos, bienvenidos a un video más, su amigo Mimoso Raider y quiero platicarles algo que me sucedió hoy en la mañana cuando salí de mi casa hacia el trabajo normalmente todos tenemos una rutina, algo que hacemos periódicamente o regularmente casi a diario en mi caso es, yo me levanto, cuando suena mi alarma, me pongo mi pantalón, calcetines, mis zapatos, una playera y salgo a la sala, saco a mi perrito afuera a que haga sus necesidades mientras que él hace sus necesidades, yo me dirijo al estacionamiento, hacia mi motocicleta, la destapo quito el candado del freno de enfrente y quito el candado de la cadena donde amarro la llanta de atrás como han visto que la aseguro en los videos, o en el video de como prevenir que te roben tu motocicleta después de eso, regreso adentro hacia mi casa, meto a mi perro, me pongo la chamarra, me pongo el casco prendo mi cámara, salgo de mi departamento, pongo el seguro, me dirijo hacia mi motocicleta normalmente pongo mis guantes aquí en el asiento y prendo la motocicleta me pongo los guantes, en lo que me pongo los guantes y termino de acomodarme la moto se calienta, ya me subo a la moto y me dirijo al trabajo esa es mi rutina de todos los días a las 5 de la mañana por alguna extraña razón el día de hoy no fue de esa manera el día de hoy hice todo, pero cuando destapé la moto olvidé quitar el candado de enfrente y olvidé quitar la cadena de atrás ya se me generan regresé dentro de mi apartamento metí a mi perrito, me puse mi chamarra, me puse el casco prendí la cámara, seguí lo que normalmente hago y me subo a la moto, ya la había prendido me parece me subo a la moto y pongo primero y cuando trato de arrancar obviamente no llegué muy lejos cuando el tirón en la cadena de atrás al rim básicamente me jaloneó tanto que perdí el equilibrio me ganó el peso de la motocicleta hacia el lado izquierdo y por más que quise controlarla no pude me ganó el peso y luego traté de levantarla pero la moto no es muy pesada normalmente la levanto con facilidad o se puede levantar con facilidad sin usar la técnica apropiada porque no es muy pesada el problema fue que la cadena de atrás estaba restirando el rim y no me dejaba levantarla y como ya tenía primera pues no podía entonces yo empujaba, empujaba, empujaba hacia arriba y no la podía levantar después me di la vuelta y traté de usar la técnica correcta y tampoco podía levantarla hasta que presioné el clutch y se liberó un poco la fuerza la tensión que estaba haciendo la cadena de la llanta y la moto se fue un poquito hacia atrás y ya la pude levantar pero fue una caricatura no debe de haber pasado lo voy a dejar con el video lo voy a dejar con el video lo voy a dejar con el video todos lo voy a dejarcon el video Gracias. 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 Ah, chinga de la madre. Digo, estuvo gracioso. Fue una tontería realmente. Pero es así, pasan las cosas. Afortunadamente no le pasó nada a la moto. Está intacta. No le pasó nada al espejo. El único daño que tuvo es en el frame slider. Que para eso están diseñados. Aquí se puede ver que se descarapeló un poquito. Y el otro slider de acá también se dañó un poquito. Pero es plástico. No me importa mucho que le haya pasado eso. No le pasó nada a la moto. Absolutamente nada. Así es que es muy recomendable siempre tener los frame sliders. Y aprendan de las pendejadas del Mimoso. Así es que carnalitos. Por mi parte fue todo. Si no se han suscrito a mi canal. Háganlo. Píquenle por allá al botón de suscribirse. Píquenle en la campanita para que reciban notificaciones cada vez de que suba un video. Su amigo Mimoso Raider.